Bienvenidos al podcast de Cracks, hoy vamos a hablar del tema del momento, Leo Messi a la MLS, al Inter Miami, por qué se fue, qué tanto tuvo que ver su esposa en esta decisión, qué se va a encontrar allá y también cómo le va a ir de dinero, además mercado de fichajes. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Manu? Muchísimas gracias, como siempre un gusto aquí estar en el podcast de Cracks y el mercado de fichajes solo esta semana ha sido una locura absoluta. Así es, gracias a Carlos que se conecta desde la sede de la final de la Champions, esto y mucho más lo vamos a tener aquí, no se despeguen. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas, bienvenidos al podcast de Cracks. El día de hoy doy la bienvenida a Diego Arrioja, ahí se me fue el apellido, ¿cómo estás Diego? Bienvenido a Cracks. ¿Qué tal Manu? Un gustazo estar con ustedes, con Cracks y un placer. Oye, pues vamos a hablar contigo de esta decisión tan sorpresiva, también tan impactante en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte en general, de Leo Messi optando por continuar su carrera futbolística en el Inter de Miami. Tú conoces muy bien la MLS, trabajas en esta liga que está en crecimiento, que lleva años creciendo a pasos agigantados, que ha llevado estrellas, pero tú dime si este no es un momento de parteaguas, si este es un momento de dar un salto muy grande en este crecimiento mediático, deportivo que busca la liga. Bienvenido Diego, muchísimas gracias por este tiempo y ahora sí, todo tuyo al micrófono, cuéntanos. Claro Manu, no, no, sí, sin duda, o sea, bueno, para empezar, creo que sí, o sea, como lo pones, al final me parece que sí es un parteaguas, definitivo, o sea, lo que la Major League Soccer viene haciendo, ¿no? Y si nos vamos desde atrás, desde David Beckham, que realmente fue el primer, digamos, la primera estrella, ¿no? Que realmente revolucionó la liga, pues ha estado creciendo mucho en cuanto a traer talentos. Por un momento se decía, ¿no? Que traía a jugadores para retirarse, ¿no? El caso de Henry, Rafa Márquez, en fin, hay muchísimas estrellas que han jugado, Andrea Pirlo, etcétera, en la liga, pero no del calibre de Lionel Messi, ¿no? Yo creo que lo de Lionel Messi, sin duda, no por lo que, no solo por lo que representa, por ser el campeón del mundo, por ser el mejor jugador de la historia, ¿no? Para muchos, pero me parece que sí, ahora le pone un foco muy particular a la liga, sobre todo, me parece con el acuerdo que tiene ahora la Major League Soccer con Apple, ¿no? Porque al final lo que ha hecho este acuerdo, digamos, de 10 años es que la liga se vuelve a global y me parece que ya tenían, pues bueno, David Beckham estuvo en abril, ¿no? Que estuvo en París-Saint-Germain y ya la liga había estado tratando de trabajar con Messi para que, pues, llegara este momento. Yo, en lo personal, pensé que iba a llegar, pero después, no que iba a llegar ya ahora, ¿no? Que se puede enfrentar, de hecho, en la Liga Cup contra el Cruz Azul, ¿no? Curiosamente que podría ser su debut, ¿no? Que ahora se habla de eso. Pero para mí sí cambia mucho porque hoy en día, ¿no? O sea, Manuel, en redes sociales es una locura, ¿no? Ayer, por ejemplo, la cuenta del Inter de Miami pasó de un millón a tener 3.26 o algo así. O sea, ya tiene más que la propia liga. Es increíble. Ya está en 5, ¿eh? O sea, yo la última vez que eché un ojo ya estaba en 5, imagínate. Sí, una locura, ¿no? Y es el efecto Messi. Lo mismo vimos con el París-Saint-Germain o lo mismo hace Cristiano Ronaldo, ¿no? En su momento, ¿no? Pero creo que sí es muy importante lo que está haciendo Messi y también por el acuerdo que, digo, todavía no se finaliza, pero lo que sí se ha hablado mucho y lo que se dice, ¿no? De tener ese acuerdo con, no solamente con Adidas, ¿no? Que es su marca, pero también con la Liga para tener un poco de revenue share de lo que se, digamos, en MLS Season Pass, ¿no? De lo que se transmite en los partidos, de tener un poco de, pues, de ese share, ¿no? Similar a, es curioso, Manu, porque está viendo la película ahora en el avión, la de Air, la de Michael Jordan. Y justamente es un modelo, digo, en ese sentido, Jordan fue el primero que hizo eso, pero Messi muy inteligente y su familia, bueno, sus asesores están haciendo también algo así, ¿no? De no solamente el dinero como tal ahora, pero que tenga, pues, mucho más impacto en su vida y luego que potencialmente también tenga la opción de comprar, ¿no? Una franquicia como le hizo David Beckham en su momento. Sí, a ver, este tema me parece bien interesante y me parece también que eres la persona indicada para contárnoslo porque la gente se pregunta, el aficionado se pregunta, ¿por qué la MLS, no? Bueno, siendo lo que actualmente es la MLS, que no está en la élite, que es una liga en crecimiento, que es una liga que se conoce precisamente por buscar a estas estrellas que ya están en declive, que son grandes estrellas, pero que están en declive, que están en la parte final de su carrera, para precisamente potenciar no solo el fútbol deportivamente a alguno de los clubes de la liga, sino mediáticamente a la liga en su conjunto. Vimos desfilar en la MLS a Drogba, a Pirlo, ya lo mencionabas, a Gerard, a Villa, a Kaká, Zlatan, o sea, varios pesos pesados en su momento pasaron por la MLS, pero justo lo decías, no de un calibre del Leo Messi, sino tal vez el más grande por el momento en el que estaba, fue Ibra, su llegada al Galaxy, que fue también una revolución y estuvo ahí apareciendo en los programas estos de talk show y todo esto, o sea, era una celebridad, Ibra, y por el momento en el que estaba, a pesar de que era un jugador veterano, estaba todavía en buen momento y jugando a un buen nivel, pero Messi acaba de ganar el Mundial hace unos meses, o sea, es otra cosa totalmente, y volviendo al principio, la gente se pregunta por qué la MLS, si tal vez pudo seguir en Europa tranquilamente a sus 35 años, entonces yo creo que parte de las claves del por qué es esto que tú mencionas, este acuerdo, si nos pudieras explicar un poquito más este acuerdo, en qué consiste con Apple TV y con el mismo Inter de Miami para posteriormente, en algún tiempo, poder volverse parte de los propietarios del equipo, en qué consiste. Sí, mira, lo del contrato de Messi, digo, o sea, se hablan de diferentes cifras, ¿no? Hasta no ver, no creer, ¿no? Pero se habla desde que pueda tener 50 millones netos al año, ¿no? Que es muchísimo dinero, obviamente. Se habla también, y esto ya se venía, digo, bien, Manu, tú bien sabes, ¿no? Que estás al peniente de todo lo que pasa en cuanto a cómo ya la Liga, la Major League Soccer, también se están poniendo de acuerdo en que dice, digo, al final, creo que hay que aclarar también una cosa, ¿no? Y para la gente justamente que no sigue mucho la Major League Soccer, al final todos los, no es como la Liga MX, ¿no? O no sé, Ligas en Europa, que al final todos los equipos dependen de la Liga, ¿no? O sea, la Liga realmente es la que manda a todos los equipos en la Major League Soccer, ¿no? Entonces, justamente se está hablando con todos los equipos para poner un pedacito, digamos, de su presupuesto para traer a Messi, porque saben lo que representa, ¿no? Y te lo digo, yo desde el punto de vista como comentarista, pues sí, o sea, como dices, es una Liga en crecimiento, sin duda, no es la Liga que más se ve ni mucho menos, obviamente, pero lo que sí tiene muy, muy, para mí, ahora el parte a base es, digo, obviamente la Liga de Messi, pero lo que ha hecho Apple de poderlo hacer global, que puedes ver realmente la Liga, si tú tienes Apple TV y el ML Season Pass lo puedes ver en cualquier parte del mundo, digo, no sé, ciento y pico países, ¿no? Y nos puedes escuchar al final en español, en inglés o en francés, entonces creo que esa parte la está haciendo muy accesible para la gente que, pues, tiene ML Season Pass. Obviamente, aquí el reto que ha sido y lo que yo he visto, tío, desde mi punto de vista, es que la gente realmente se meta a, pues, a pagar el ML Season Pass, porque no está barato, ¿no? Pero lo que sí está haciendo Messi y es que realmente, pues, la gente que no es fan de la Major League Soccer, pues, quiere ver a Messi, lo va a hacer, ¿no? Y lo del contrato que se habla, y digo, para regresar a tu pregunta, pues, se habla primero del salario, ¿no? Que va a ser un salario muy alto, va a ser un jugador designado, en la Liga, ¿no? En la Liga de Estados Unidos hay tres jugadores designados por equipo, ¿no? Por lo general, y ese jugador designado tiene un, o sea, el equipo tiene un salary cap, ¿no? Un, digamos, un tope salarial, pero el jugador designado puede llegar a pagarle mucho más dinero. Y con Messi le están haciendo, no solamente, pues, dan un sueldo muy alto, creo que el contrato va a ser año a año, es lo que se habla, apenas esta mañana, no sé, a ver qué sale al final. Y también la parte de ser posibilidad, en cuanto acabe su contrato, es lo que se habla, lo que pasó con David Beckham en su momento, de que pueda tener, ser parte dueño, tanto del Inter de Miami, e inclusive se habla de posiblemente una nueva franquicia que pueda surgir, ¿no? En estos siguientes años en la Liga. Entonces, ahí habrá que ver qué le ofrecen a Messi, ¿no? Porque en su momento David Beckham, pues, llegó al Galaxy, y, pues, el Inter de Miami existía, ¿no? Y al final, pues, en experiencia, sabía que ahí estaba justamente el contrato de David Beckham de llegar a la Liga y, pues, ya ahora tiene su equipo, ¿no? Entonces, sería parte de eso. Y la parte del MLS Season Pass, del Revenue Share, pues, sería realmente lo que genere, pues, en cuanto a las vistas, ¿no? Pues, todo es en streaming. En cuanto genere, digamos, los partidos, me imagino que mucho los de Lionel Messi. Y también Adidas va a ser un contrato con Messi justamente en las camisetas vendidas, ¿no? Algo similar a eso sí, lo que hizo Jordan en su momento con Nike, ¿no? Ok, o sea, son, digamos, como tres vertientes de, pues, de dinero, ¿no? Que le caerían a Messi. Lo de la venta de camisetas, un porcentaje ahí, las camisetas que venda y que logra vender Messi, que seguramente va a ser un fenómeno no solo en Miami, sino en todo Estados Unidos, con los fans del fútbol que hay en Estados Unidos y en el mundo, además. El tema de la gente que se suscriba o que pague este MLS Season Pass de Apple TV para ver los partidos de Messi y tener acceso también al resto de los partidos. O sea, de ahí un porcentaje también se vaya al bocillo de Messi. Y además de este sueldo que dices, que no tiene este límite como el de otros jugadores, al ser jugador designado, y que incluso los otros equipos de la liga van a poner ahí una parte, ¿no? O sea, son estas tres vertientes de dinero, porque sí, justo decía Messi en la entrevista que se dio a conocer ayer, no es un tema de dinero, porque si fuese así, pues me hubiera ido a Arabia. Es un tema más por el proyecto y todo esto, pero también estamos viendo que, o sea, dinero no le va a faltar. No, para nada. Y creo que esa es la parte interesante de este acuerdo, ¿no? Que al final igual no es dinero neto que lo va a recibir Messi, como en caso de lo que iba a recibir en Arabia, ¿no? Que era una locura de dinero. Pero sí es más a futuro, ¿no? Y en el sentido de poder ser parte de la liga. Al final creo que eso es mucho más importante para Messi. También como al final, pues digo, no le hace falta la lana, ¿no? O sea, en ese sentido. Para nada. Lo que ha ganado, yo creo que ahora es más esa parte de proyecto de vida y lo que puede hacer ya pensando inclusive después de que ocurren los botines, ¿no? Los tacos. Oye, y también una de las razones para tomar esta decisión, decirle no a Arabia, decirle no te espero al Barcelona, porque sabemos que así fue. O sea, no espero, no quiso esperar al Barcelona para evitar que pasara algo como hace dos años cuando terminó en el Paris Saint-Germain por esperar demasiado al Barcelona, que al final no pudo. Es precisamente por su familia, por un tema familiar. Yo he escuchado, y tú me dirás también qué sabes al respecto, que mucho tuvo que ver la influencia, digamos, que es lógica. Claro, digo, todos quienes tenemos pareja sabemos qué tan influyente puede ser, pero la influencia de Antonella Rocuzzo que quería un proyecto así, una ciudad así, estar más cerca de Argentina, estar en un ambiente más conocido, más familiar, que, por ejemplo, el que iba a tener allá en Riad, en Arabia Saudita, ¿no? Claro, no, no, totalmente, ¿no? Y claro, igual, sí, te diré lo mismo, digo, ¿no? O sea, uno que tiene pareja también, claro que influye, ¿no? O sea, uno es el poder que tiene Antonella en cuanto a la decisión familiar, obvio, ¿no? Y los pequeños de Messi, creo que va por ahí, ¿no? En el sentido de tener mejor calidad de vida, estar más cerca de Buenos Aires, porque al final, pues digo, desde Miami hay vuelo directo. Messi va a vivir en Miami, aunque, esto hay que aclarar, ¿no? El equipo de gente de Miami juega en Fort Lauderdale, que está a 45 minutos del centro de Miami. Sí, sí, sí. Pero al final Messi, sabemos, va a vivir en, no, va a vivir en South Beach, o no sé, va a vivir ahí en Miami muy a gusto, ya ha estado de vacaciones allá, lo conoce. Hay una gran comunidad de argentinos también, ¿no? O sea, al final en Miami, y creo que eso jala mucho, y pues digo, hay vuelo directo de Buenos Aires a Miami, creo que eso también ayuda bastante, y la zona horaria también, y aparte que es, pues la cultura creo que al final también tiene que tener en cuenta, ¿no? O sea, no es lo mismo mudarte a Estados Unidos, y creo que eso también ha sido uno de los atractivos de la liga, ¿no? Hay que decirlo, la calidad de vida. O sea, muchas estrellas, en el local de su carrera, pues quieren esa calidad de vida, estar tranquilos. Aquí, como bien sabes, mucha gente no los molesta en la calle, ¿no? O sea, digo, claro, con Messi va a ser diferente, pero me parece que va a tener un poquito más de tranquilidad, y también no estar tan lejos de su tierra, ¿no? Al final. Sí, y Messi ya lo había dicho en alguna ocasión, que le hubiera gustado, que le gustaría probar la MLS. O sea, él lo dijo hace años, y como que, como a todos, ¿no? Se nos mete una idea en la cabeza, se presenta esta oportunidad, se dijo también que no muchos clubes europeos preguntaron por Messi o se acercaron a Messi para contratarlo. Entonces dice, bueno, si tengo estas tres opciones, el Barcelona, Arabia y Miami, volteas a ver a la familia, volteas a ver también cuántos años tienes, en qué punto de la carrera estás, acabas de ganar Mundial. O sea, como demostrar mucho, Messi ya no tenía, ¿no? Entonces, me parece que también va por ahí todo este tema económico y también familiar para, al final, tomar esta decisión. Diego, tú conoces bien la liga, y te quiero preguntar, ahora que me decías este dato de que no está el estadio de Miami en Miami, del Inter Miami, sino en Fort Lauderdale, que está ahí cerca. Buen dato, por cierto, que es un estadio pequeño. Justo te queremos preguntar con qué equipo se encuentra Messi, porque se ha dicho que no le ha ido muy bien al Inter de Miami, ¿no? Al Inter Miami. Inter Miami, sí. Ojo, también con eso se atunciaba. Inter Miami es el nombre oficial. No le ha ido muy bien, es un equipo en crecimiento, pero que no ha despegado. ¿Con qué se encuentra Messi en este tema futbolístico y de estructura del equipo? Sí, bueno, esa es una buena pregunta, Manu, porque creo que esa es la parte que en lo deportivo realmente pues no alinea con Messi, ¿no? Eso sí que hay que decirlo tal cual, ¿no? O sea, el Inter Miami Club de Fútbol, como se llama así oficialmente, está en el último lugar de la Conferencia del Oeste, ¿no? O sea, la liga pues se divide, como mucho típico en Estados Unidos, la Conferencia del Oeste y Conferencia del Este, ¿no? En el Este que está el Inter Miami está en último lugar. No le ha ido nada bien. Por el club, digamos, han pasado jugadores importantes como Matuidi, como Gonzalo Higuaín, ¿no? Ahora está Rolfo, nuestro compadre está Rolfo Pizarro, ¿no? Que justamente tiene el 10, que se lo van a quitar pronto. ¿Cómo crees, hombre? Pizarro. No, no, que lo pelee, ¿no? No, 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 no. Pero está, o sea, no le ha ido bien. Creo que hace mucho en la elección de los jugadores, porque se han traído jugadores, digamos, de peso. Digo, el Pipita Higuaín, pero al final estuvo lesionado. Muchos lo criticaron, que se la pasaba comiendo asados, ¿no? En lugar de estar con fútbol. Y al final no rindió lo que se esperaba y realmente pues lo tomó muy tranquilo. Pero el club en sí no ha sido exitoso como se esperaba, ¿no? O sea, no es el tema de éxito como lo tiene el LAFC de Carlitos Vela, que sí es un club, digo, no solamente es el actual campeón, pero pues acaba de disputar la final de la Conca Champions, ¿no? Que perdó ante el León. Y ese sí es un club que está jugando bien. Inter Miami, por su lado, no. Está en un estadio también muy pequeño, eso también lo que decías. Está en Fort Lauderdale, 45 minutos, se llama Dry Peak Stadium. Es un estadio chiquitito que en teoría era provisional. O sea, tiene 18 mil espectadores la capacidad. Porque en teoría se supone que se va a construir un estadio específicamente de fútbol soccer en la ciudad de Miami, pero ha habido muchos problemas de contrato en donde, según esto, David Beckham, que ha estado ya batallando, negociando durante años, de que creas un estadio en la ciudad. Pero digo, esto obviamente no va a pasar con Messi. Me imagino, si Messi se queda más tiempo, pues igual le toca, pero ni siquiera se ha empezado a construir. Entonces, ese estadio sí queda lejos. Digo, el estadio es bonito, es muy sencillo, pero nada que ver con lo que está acostumbrado jugar Messi, ¿no? No es el Parque de los Príncipes, no es el Camp Nou, ni mucho menos, ¿no? Entonces, creo que eso también... Lo que sí es que ya los boletos están totalmente ya vendidos, ¿no? O sea, en los próximos partidos y le tocan muchos equipos de la conferencia del Este, ¿no? O sea, muchos equipos como Philadelphia, Nueva York, los equipos de DC United, por ejemplo, esos equipos de ese lado y hay unos partidos de conferencia del Oeste, justamente el LAFC, creo que son los partidos también ya más... Pues ya creo que ya está totalmente vendido también, ¿no? Es posible ver un choque Vela contra Messi, ¿no? Oye, y por ejemplo, ¿existe, no lo sé, existe rivalidad, existe clásico, no sé si llamarlo así, por ejemplo, con Orlando? Sí, es nuevo, o sea, digamos un clásico nuevo porque aquí, pues, en la liga en este sentido hay que hacer nuevas rivalidades, ¿no? Este año, por ejemplo, sí, ese sería su rival, Orlando, el clásico de Florida, digamos, el derbi de Florida. Ese es el, digamos, el más cercano que se puede considerar porque en la liga hay otros, ¿no? Está el caso de los Sounders, justamente contra los Timbers, que es como el histórico por los años que llevan los equipos y el clásico del tráfico, que es el... El tráfico famoso. Ajá. Ok. Pues yo creo que habrá que esperar y va a ser muy interesante la llegada de Messi. Yo no sé y te pregunto si tienes información, por ejemplo, sobre cuándo tienen pensado presentarlos y se ha hablado ahí de si va a haber un acto multitudinario para presentarlos, si se tiene ya más o menos fecha. Eso, mira, todavía no sé. Se sabe que, bueno, por contrato no puede hasta fin de mes, ¿no? Digamos, de ya poderse hacerse una presentación oficial. Ok. Porque todavía está en contrato con Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio. Lo que sí es que va a haber una presentación, sin duda, ¿no? Y aparte, como acostumbra hacer la Mabel League Soccer, que lo hace muy bien, muy estilo, como diría, muy estilo gringo, la producción y todo eso, digo, los videos y toda esa presentación me parece que va a ser espectacular, sin duda, ¿no? Como lo van a presentar. Pero de que va a ser algo, un evento grande, sin duda. La pregunta es si lo van a presentar para la League Soccer, que es este torneo que se va a jugar contra la Liga MX ahora en el verano, que arranca el 19 de julio, me parece, y al Inter Miami le toca contra el Cruz Azul, ¿no? Y entonces ya, de hecho, ese también, ese partido está totalmente vendido porque piensan que ese podría ser el debut de Messi. Entonces, si es eso, pues, imagínate, le tocaría debutar contra un equipo mexicano, que sería bastante, bastante interesante, ¿no? Sí, no, bueno, eso da para un tema completo para hablar de, pues, de este paso atrás en cuanto a la élite para la carrera de Messi que en algún momento tenía que pasar. O sea, mucha gente está hablando de eso, pero lo vimos con Cristiano, incluso ahora con Benzema. en algún momento los jugadores tienen que dar ese paso atrás y no podemos estar esperando que después de 20 años sigan ahí peleando, no sé, por Champions o por botas de oro. O sea, hay que dar el paso a las nuevas generaciones y este es un caso que yo creo que, hablando de Cristiano y de Messi, que ninguno queríamos ver, pero así es la vida y así pasa, ¿no? Regresando al tema de la próxima competición de Messi y el escenario que podría ser, se está hablando un montón en redes, Diego, de que los boletos costaban 80 dólares, 20 dólares y ahora están en 300, 400. ¿Es verdad este cambio de precio? Sí, es una locura. ¿400 dólares, de verdad? Y se vendieron ayer, de hecho, ya sabes, ayer que estaba explotando las redes, ¿no? O sea, por ejemplo, boletos de 30 dólares, ¿no? Subieron a 485. Por ejemplo, el partido contra el LFC también ya es venta total, las suites están vendiendo 10 mil dólares, es una locura, o sea, es, el efecto Messi en ese sentido y aparte, otra cosa que hay que mencionar, ¿no? O sea, el tamaño del estadio, 18 mil espectadores, ¿no? Los boletos van a estar carísimos por la falta de, digamos, de posibilidad de, o sea, es un estadio tan chico que pues esos boletos van a estar carísimos. Yo creo que la gente que tiene, pues, temporada, ¿no? Los boletos de temporada va a ser ahí su agosto, su cochinito. De hecho, tengo un amigo aquí en Miami que dice, ya estoy revendiendo los partidos, el partido contra, creo que fue Atlanta o no sé qué, dijo, ya estoy viendo porque los compró por 30 y... No, imagínate, va a ser el... Es como estas apuestas que inviertes cinco y te llevas no sé cuánto, o sea, va a ser algo así en cuanto a porcentaje de ganancia. Increíble, o sea, vamos a ver en cuánto se mantiene, no creo que sea un tema de... del primer partido, de los primeros partidos, o sea, yo creo que ver a Messi, a mucha gente, y yo lo leí ayer en redes también, va a estar más cerca de nosotros, decía la gente, va a estar más cerca, va a ser más fácil verlo, la gente aquí en México, incluso, o sea, la gente allá en todo Estados Unidos, el... la posibilidad de tomar un vuelo a Miami, de esperarlo en casa cuando sea visitante, o sea, va a ser algo que va a marcar una tendencia de estos llenos, estos boletos incrementados en el valor de esta forma exponencial, o sea, es un fenómeno, esto va a ser un fenómeno. Ahora, te pregunto, Diego, y le pregunto también a la gente que nos escucha y que nos ve, ¿qué Messi vamos a esperar? Porque justo decías hace un rato de Higuaín, que Higuaín llegó a otro nivel, llegó, no después de ser campeón del mundo, no después de ser figura en el mundial, llegó con otro cartel, llegó en otras circunstancias, pero tú decías, se relajó, ¿no? O sea, como que estaba un poco ahí relajado, como que no dio lo que se esperaba de él, ¿qué Messi vamos a esperar? ¿Tú qué, Messi, crees que vayamos a ver en la MLS? Me parece que en plenitud, pero ya en la parte final de esta plenitud, ya en la parte de salida de esta plenitud, pero aún en plenitud, ¿pero qué Messi crees que veamos en la MLS? Sí, es buena pregunta, a mí me gustaría, digo, conociendo lo competitivo que es Messi, ¿no? El animal competitivo que tiene dentro, creo que vamos a ver un buen Messi, yo creo que, digo, ya no es como el Messi de antes que se llevaba tres, cuatro, cinco jugadores él solito, ¿no? Y metía gol, ahora es mucho más asistidor, lo vimos en la Copa del Mundo justamente, en esa plenitud ya, pero más, digamos, veterano, pero creo que va a ser un Messi definitivamente dando espectáculo porque también la liga, me parece que el amélico que en el sentido es una liga que da goles, ¿no? Que está muy enfocada en dar show en los partidos, si bien hay partidos moleros como en todas las ligas, pero creo que sí se trata de potenciar eso y creo que Messi le va a dar eso. También la pregunta es quién va a estar acompañado de, bueno, Messi, o quién va a estar acompañado de, Porque ahora el equipo actual, digo, está Joseph Martínez, un jugador venezolano, ¿no? Que es bastante conocido, que estuvo en Atlanta, que fue goleador de la liga y es, digamos, el jugador ahora a seguir, está Leonardo Campana, el jugador ecuatoriano, también un delantero que juega bastante bien, Pizarro, pero va a tener que, necesita refuerzos, ¿no? Se habla de sus, digamos, compañeros de selección o amigos, ¿no? El caso de Ángel Di María que podría llegar como agente libre, como entrenador, porque también no tiene entrenador, el Inter Miami está, digo, corrió en el entrenador a Neville y podría llegar el Tata Martino que sea la que puede hacer también un reencuentro, ¿no? Entonces, digo, hay muchas posibilidades que me parece que también van a tratar de arropar a Messi, ¿no? Para tener a jugadores que, pues, que tenga de calidad y que los conozca Messi. También digo, Luis Suárez que jugó con él en Barcelona muchos años se podría hacer también pues esa sinergia. Entonces, a ver con qué se inventa. Yo ya no estoy, digamos, no estaría sorprendido que llegara otro bombazo, ¿eh? Al Inter Miami porque Messi igual es algo de sus pedidos, ¿no? Dice, bueno, me voy a Miami, pero tráeme, ¿no? Tráeme a estos jugadores, ¿no? Sí, justo eso está hablando incluso de que vendría en paquete con Sergio Busquets, o sea, en paquete, digamos, los ex-jules, ¿no? Ahora al Inter y otro ex-jules que ahora está en gremio, Luis Suárez, se habla de que se podría dar este reencuentro que imagínate, o sea, pondría al Inter del último lugar de la tabla, no sabemos si va a salir de ahí, pero el último lugar de la tabla te va a tener a Luis Suárez, a Leo Messi, a Sergio Busquets, a Di María, al Tata Martín, o sea, como probables fichajes y obviamente pues va a ser el equipo a seguir de la MLS y en el mundo los ojos van a estar ahí que es justo lo que necesita y quiere y busca la liga. Lo de Luis Suárez es hasta el momento un rumor pero la gente sabe porque así lo han manifestado los jugadores en muchas ocasiones que son muy amigos, o sea, yo creo que de los futbolistas, de la amistad que tiene Messi con futbolistas probablemente la de Luis Suárez es la más fuerte, la más profunda, se conocen las esposas, los hijos, se acuerdan incluso que una de las peticiones de Messi en algún momento para continuar en el Barça para renovar era que el palco de Messi también tuviera un lugar para Luis Suárez y su familia, o sea, son muy cercanos y ahora como bien lo dices, Diego se está hablando de este rumor de que podrían reencontrarse ahí, lo cual me parece si ya era atractivo solo Messi ahora con Luis Suárez que está jugando bien, que lo está haciendo bien en Brasil imagínate qué atractivo puede ser y para terminar Diego y dejarte ir porque sabemos que tienes que tomar un vuelo te agradecemos mucho este tiempo me gustaría saber cómo funciona este acuerdo con Mebol se ha hablado de que los equipos de la MLS podrían incluso participar en competencias sudamericanas en competencias de Conmebol ¿qué sabes de esto? y si también existe la posibilidad de que veamos a Messi ahí sí, no de hecho eso es algo que se ha estado trabajando y no solamente del lado de la MLS también de la Liga MX han estado habiendo esas negociaciones creo que lo de Messi la llegada de Messi va a pegar muchísimo y va a influir mucho en que equipos de la MLS puedan tener ese roce competitivo con equipos sudamericanos yo creo que ahí se podría cerrar si bien hoy en día no está cerrado ese trato o el acuerdo pero ya se habla de que inclusive podría ser hasta la siguiente temporada la Liga por cierto la temporada como bien sabemos la MLS es una temporada atípica porque empieza principios de año en este caso finales de febrero y termina en diciembre entonces se hablaría del año digamos 2024 donde se podría inclusive ya considerar equipos que ojalá digo la verdad tocando madera sería buenísimo para el roce competitivo para el crecimiento de la Liga y bueno teniendo a Messi pues qué mejor que disputar partidos contra equipos sudamericanos le daría muchísimo muchísimo de qué hablar y poder Messi también en su experiencia personal poder disputar partidos de club en Sudamérica sería algo también increíble para él como profesional también tener esa oportunidad sí claro y sería esto a mí me sigue sorprendiendo leía por ahí imagínate que hace cuatro o cinco años te dicen Messi va a estar en la MLS y Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita cuando eran los los tops ahora ya no lo son pero sin duda es sorprendente y vamos a ver obviamente muy de cerca cómo le va a Messi ahí o sea todo el proceso de su aventura imagínate ayer que fue el anuncio pues el mundo se paralizó el mundo del fútbol se paraliza y cada paso que dé Messi en este proceso de llegar de presentarse de su primer partido su primer partido contra un equipo mexicano su primer partido o sea todo va a ser estar en el foco de la atención mundial en el tema deportivo para el Leo Messi para el Inter Miami y para la Liga Norteamericana para la MLS que insisto es justamente lo que lo que pretendía la Liga y vaya golpe ha dado y vaya manotazo sobre la mesa con esta con esta contratación así que Diego pues estamos tal vez ahí a echar una llamada posteriormente para que nos platiques cómo va todo este tema y yo te agradezco en este momento que nos regales estos minutos para la audiencia de Cracks muchísimas gracias no Manu el placer es mío un gustazo y cuando quieras aquí estamos a la orden para poder platicar y si esto va a seguir evolucionando y claro podemos hablar ya cuando se tenga ya más información de ese contrato de cómo va a llegar Messi y sobre todo su llegada que también va a ser un golpe sobre la mesa así que un gustazo estar contigo gracias Diego continuamos para darle un repaso al mercado de fichajes y para eso tenemos a dos expertos Carlos y Enzo bienvenidos amigos al podcast de Cracks cómo están desde Istambul por cierto todo bien todo bien por acá mucho chaguarma mucho pampita mucho té té turco y café turco para estar despierto va a tener todas las pilas cargaditas para esta gran final de la Champions oye mira me voy enterando que Enzo también está en Estambul a ver si luego íbamos a tomar un té justamente aquí también nosotros estamos por Estambul una locura pero sí también el té turco bastante bueno debo decirlo yo sí estoy un poco maravillado y la comida buena bonita y barata como me gusta a ver eso rápidamente platícanos porque ya hablamos un buen rato de esto pero platícanos así rapidísimo tu impresión del fichaje de Messi al Inter Miami para mí fue una decisión inteligente de Messi pensando en lo principal que era salir del foco mediático si había un equipo fuera del foco mediático precisamente es el fútbol de la MLS o Arabia Saudita pero Arabia Saudita tiene un tema político complejo porque Messi es embajador del país porque el próximo mundial del 2030 Arabia Saudita podría presentarse para ese mundial al igual que Argentina junto con Uruguay y otros países de Sudamérica en donde Messi es rostro por el momento como embajador pero a futuro es uno de los embajadores quizás no lo sea para Argentina o quizás no juegue ese mundial obviamente no lo va a jugar por edad pero se le podría complicar a nivel de conflicto de interés y Estados Unidos tiene algo que para Messi es todo ganar es todo win el tema empresarial que ya lo hemos analizado en varios medios de comunicación el tema salir del foco mediático estar en un lugar relajado y también esto de no tener un conflicto con el fichaje o el futuro fichaje de jugadores para el Barcelona para el equipo en que esté ese fue me parece el gran fundamento que planteó Messi esto de no ir a un equipo que el día después te puedan decir o criticar que el equipo no puede fichar porque te fichamos a ti básicamente eso podría haber pasado en el Barcelona por eso siento que es una decisión súper inteligente pero a nivel deportivo no a nivel deportivo la MLS está cuatro o cinco peldaños más abajo que la liga eso lo sabemos es una liga menor es una liga que está en desarrollo pero es una liga menor en donde uno ve el equipo o sea miremos el equipo del Inter Miami miremos en qué posición terminó la última temporada de ese equipo es complicado ver jugadores de categoría internacional como lo es Messi hoy día entonces vuelvo y repito lo empresarial lo que tiene que ver con lo monetario que está claro hay que lucrar es un negocio bien pero a nivel deportivo me quedo con gusto a poco porque Messi viene a ganar un mundial a la vuelta de la escuela tú Carlos cómo lo ves una impresión breve de esto de este fichaje bomba de la MLS estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo además en el tema futbolístico a lo mejor profundizando un poco más va a llegar una liga en donde puede jugar al 30 40% y lo va a hacer bien ya también en esa parte de su carrera en donde puede comenzar a dosificar inclusive quizás hasta pensando para llegar al siguiente mundial complicado por la edad complicado y ahora con el nivel deportivo especialmente complicado yo creo que este año literalmente menos de un año calendario se acabó la era de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sé que siguen jugando sé que no se han retirado pero no podemos mentirnos a nosotros mismos decir que vamos a comenzar a ver la liga árabe y que interesante se volvió solo por Cristiano Ronaldo o la MLS que tenía cositas tal vez mucho más interesante que la liga árabe pero digamos que Messi gana con el Inter Miami que por cierto no va especialmente bien en la liga el Inter Miami digamos que gana la MLS gana todos los torneos que se están inventando acá con la Liga MX ¿a quién le va a importar? con todo el debido respeto pero ¿a quién le va a importar? no tiene ese prestigio no tiene ese nivel no tiene nada de eso va a ser ok Messi más títulos para su vitrina genial pero pues ya ya se acabó al nivel competitivo al mejor nivel del mundo ya no están ni Cristiano ni Messi y es un poco triste el pensar que ya se terminó esa era así es bueno pues ahí queda para la reflexión y obviamente aquí y en todos lados le vamos a estar dando seguimiento a Messi ¿cómo le va a Messi allá en la MLS? ha sido una locura los boletos ya están varias veces lo que cuesta solo porque va a llegar Messi etcétera ya sabemos lo que provoca ahora les quiero preguntar por un argentino también que también es un nuevo jugador de un equipo cambia de equipo y me refiero a McAllister ¿cómo ven este fichaje? me encanta McAllister me encanta es un jugador que llegó al mundial de Qatar no como un futbolista determinante por lo menos en la clasificación de Argentina del mundial él se ganó ese puesto en el mundial estando en Qatar al igual que Enzo Fernández se transformó en un inamovible es un jugador que tiene historia tiene pedigree su padre fue jugador su familia fue es de familia de futbolistas los McAllister por eso vive el fútbol de una manera muy especial me parece que es un jugador muy inteligente joven se pone la 10 que pesa tiene responsabilidad tiene desparpajo es un futbolista que juega que no le pesa la camiseta y me parece que está en un momento muy interesante Klopp lo vio es inteligente Klopp sabe fichar es un jugador mixto este box to box que tiene mucho físico pero que también tiene muy buen pie y eso creo que lo necesitaba Klopp en la última pasada de esta etapa del líder porque no le había ido tan bien es un gran refuerzo totalmente totalmente de acuerdo hablando en términos de mercado de negociación yo no sé qué jugador va a ser un mejor movimiento que Alexis McAllister ojo no estoy diciendo que es el mejor jugador que se va a mover pero 40 millones de euros es la cifra reportada que se paga por Alexis McAllister en cifras premier eso es una locura o sea es una ganga absoluta la que se llevó el Liverpool por Alexis McAllister solamente la comparación directa que se está trazando que a ver son jugadores distintos y tal pero el dato duro es que Enzo costó 120 millones de euros no 121 inclusive McAllister 40 es donde dices a nivel de calidad no estamos hablando de 80 millones de 80 millones de euros de diferencia entre McAllister y Enzo yo hasta yo tasaría a McAllister quizás en lo mismo o en 100 si nos ponemos a hablar de eso así que llevarte un jugador de 100 millones de euros por 40 millones de euros es para aplaudirle a todos los que hayan negociado ese fichaje quizás a los del Brighton no tanto que recientemente le habían renovado su contrato y y le renuevan justamente con el objetivo de venderle este mercado de fichajes lo quiere McAllister quiere a Liverpool lo necesitan además porque el centro del campo lo tienen que reforzar inclusive ahora mismo está sonando Manu Kone y Keprem Turan para también llegar a ese centro del campo pero McAllister es un fichaje de 10 literalmente ¿Qué tanto le puede ayudar a Liverpool justo para lo que decía Enzo para mejorar el rendimiento que presentó el Liverpool la temporada pasada que o sea simplemente decir quedó fuera de Champions habla de lo que fue este Liverpool totalmente yo siento que es una posición clave para Klopp que no le resultó con la llegada de Arthur por ejemplo brasileño por ahí Tiago Alcántara cumplía ese rol pero por edad exactamente por edad por físico no le dio al completo en la temporada fue un gran fue un gran fracaso digámoslo porque la apuesta de Klopp por Arthur fue grande se pensaba que iba a ser un jugador que iba a dar mucho más ya en Barcelona me parece que la camiseta la empieza a quedar grande después su paso a la Juventus y ahí queda un vacío en esa mitad de cancha y es para eso básicamente es para suplir ese rol ese pivote en la mitad de cancha tiene muy buen pie McAllister a mí me gusta por ahí siento que quizás le falta un poquito de gol el Jorge no tiene tanto gol pero para ese rol en la mitad de cancha no es tan necesario pero siento que con Klopp lo puede explotar mucho más Klopp es mucho más agresivo es un fútbol más dinámico y ahí también se va a ver para qué está él porque en el Brighton estaba un poco hecho a la medida de él es un equipo que no tiene tanta presión ahora va a llegar un equipo con un grande del fútbol mundial como Liverpool con mucha presión vamos a ver para qué está hecho y qué costuras tiene McAllister totalmente y con la 10 además con la 10 que el último que brilló con la 10 pues fue Coutinho en el Liverpool Sí marcó marcó en esa posición marcó tenía la 10 después de que salió Coutinho no estoy seguro pero bueno Manet tenía la 10 digamos la 10-10 la posición digamos era como Coutinho ahí el maguito bueno en este me acuerdo que McAllister va a ser me imagino un poco el rol Coutinho con Klopp vamos a hablar de un fichaje también de más de 100 millones de euros y estamos hablando de Jude Bellingham se confirma ya prácticamente no ha salido en Madrid a decirlo pero ya salió el Dortmund se va el jugador al Madrid que me parece también un fichajazo creo que todos lo podemos considerar así es un jugador que media Europa se estaba peleando pero también se habla del precio sobre todo del precio y de dónde va a jugar cómo lo van a colocar a quién van a sentar en el Madrid tú cómo lo ves yo creo que he despedido el precio para mí es un precio muy alto pero pero aquí pongo el gran pero que es un futbolista que puedes desgravar en el futuro ¿a qué quiero decir con esto? que es joven que va a cumplir 20 años ahora y que es un jugador que el día de mañana puedes vender por eso por eso el gran pero que le ponían a Harry Kane en el Real Madrid porque es un jugador que te va a costar un montón de plata va a tener que poner el saco de plata arriba de la mesa pero después no lo vas a poder revalorizar porque es un jugador que tiene una edad distinta entonces la apuesta es arriesgada una apuesta media parecida a lo que le a lo que le podría haber resultado con Hazard en el Madrid no tenía la misma edad tenía más años pero sí que se podría haber revalorizado lo de Hazard fue una apuesta quizás más a ganador porque lo veníamos viendo en el Chelsea que era un crack lo veníamos viendo en el Mundial de Rusia que fue un crack y fue el gran fiasco que tuvo el Real Madrid en el último tiempo entonces claro mientras más pagues por un jugador tienes que tener claro que lo mejor que puedes tener es que sea mucho más joven mientras más años tenga menos posibilidades va a tener de revalorizarlo en el futuro entonces por eso yo siento que Florentino un viejo zorro pero Florentino la tiene súper clara la película sabe que es un jugador que tiene pedigrí que tiene prestigio pero el Madrid es otra cosa ya lo vimos a Hazard Hazard fracasó en el Madrid siendo que fue un gran jugador era un crack en el Chelsea las hacía toda era el 10 de su selección y se vino abajo y no se adaptó y ese es un gran tema en el Madrid porque el Madrid es el Madrid y ahí no cualquiera triunfa entonces yo le pongo la incógnita me parece que un crack es un buen proyecto jugador pero el Madrid son palabras mayores vamos a ver qué adaptación va a tener la buena noticia para Bellingham y el Madrid es que justo a ver citas quizás uno de los peores casos en la historia del fútbol no solo el Madrid el tema de Hazard la buena noticia para él es que en las últimas inversiones a largo plazo y elevadas además del Real Madrid le han salido bien o van bien encaminadas depende cómo lo quieran ver Eduardo Tamavinga lo trajeron del Rennes por cerca de 50 millones de euros no mal recuerdo y Aurelien Choumeny por cerca de 100 millones de euros y ahora le toca a Jude Bellingham que a diferencia de Camavinga y de Choumeny él llega como el mejor jugador de la Bundesliga llega con llega con papeletos a pesar de esos 20 años y ahí es en donde en cuanto al movimiento estoy de acuerdo la cifra es elevada pero yo creo que ya en pleno 2023 esa conversación ya hasta sobra un poco con estas cifras creo que hay otros jugadores que sí podemos cuestionar un poco más la cifra que no podemos estar de acuerdo sobre todo cuando será porque ya después es un poco más con el papel del lunes y por ejemplo me viene a la mente solo el Chelsea Enzo Fernández y Mikhailo Mudrik ambos 200 millones de euros por dos jugadores básicamente y es en donde dices bueno la apuesta no le ha salido hasta ahora el Chelsea pero la buena noticia es que también es que es bastante joven hay cambios en el Chelsea y en el Real Madrid quizás la única gran incógnita incógnita que yo tendría es con el tema Ancelotti porque si no se va esta temporada se va la temporada que viene y el que llegue es ok vas a llegar a potenciar a Jude Bellingham vas a llegar ahí tengo una gran pregunta o sea el post Ancelotti o si es ya o en un año el tema que decían del precio me parece un jugador que va en claro ascenso o sea en meteórico ascenso y lo que decías Carlos el tema del dinero al ser el Madrid el que desembolsa esa cantidad pues es obviamente ahí más más cuestionable y ya sabes los detractores y todo esto pero este jugador tu pueblo en el mercado como estaba hasta hace muy poco estaba el Liverpool levantando la mano el City este o sea había equipos que pagaban esto y más por Jude Bellingham el Liverpool lo quería pagar el Liverpool lo quería pagar y ahora fueron por McAllister por 40 ahí sería preguntarle a la gente que hubieran hecho si tuviera la opción porque se sabe que Bellingham está negociando con el Liverpool pero llegó el Real Madrid y dijo al Liverpool nos vemos y tuvo que desistir el Liverpool y digo será una bendición en disfraz no lo sé ya lo sabremos que quería que quería el jugador ir al Real Madrid ahora vamos con uno de tus ex jugadores ahora del Chelsea Carlos en Golo Canté dice yo me voy con Benzema con mi compatriota también a la Liga Árabe allá acompañar al bicho que piensan de esto y si se está convirtiendo en una especie de amenaza a la Liga Árabe especialmente en este mercado de verano porque suenan más nombres ya está Canté ya está Benzema y podrían ir más ¿qué piensas de este movimiento? yo respondiendo puntualmente pues con Canté me hace un poco más de sentido por la edad por las lesiones es un jugador que también está lesionando bastante y yo creo que él mismo dice se acabó mi etapa en la élite seguir acá es seguirme lesionando es jugar de vez en cuando está esta oportunidad es hacer el negocio de tu vida literalmente con fútbol creo que de parte de los futbolistas este va a ser el comentario para todos para el que tú me digas para el que tú me digas inclusive a lo que yo quiero profundizar un poco más es que hay un plan en el fútbol árabe se presentó no hace mucho tiempo y en el que está está raro en el cómo lo presentan y tal porque luego tienes que entender un poco la cultura árabe y cómo es el árabe en puntos importantes para 2026 quieren ser una de las mejores ligas del mundo ojo en 2026 el mundial y por ejemplo el siguiente gran fichaje que quieren hacer es Neymar ahora que ya no pudieron luchar a Messi pero el siguiente gran objetivo del fútbol árabe y de la inversión árabe por llamarlo así es Neymar Junior y también por ejemplo para el 2030 sé que quieren hacer el juego del centenario del mundial con Uruguay lo quieren hacer en Arabia Saudita y citaron textualmente así vienen en el reporte textualmente quieren ser para ese 26 ahorita me acordé quieren ser mejor liga que la italiana y que la francesa o sea que en el mundial de 26 digamos ¿qué liga es mejor? ¿la Premier League? ¿la Bundesliga? ¿la Serie A? ¿o la Arabian Premier League? ¿Cómo ves Enzo? pues ofensiva de Arabia a base de cuatro dólares yo te voy a decir un análisis esto es muy personal pero siento que una liga que se potencie o quiera hacerse una potencia mundial con futbolistas que vienen en su caso jamás va a ser una liga a nivel internacional nunca nunca va a ser una liga que se va a llevar a los futbolistas que ya fueron que se va a llevar a estoy dando ejemplo X que no son reales algunos Benzema el caso de Canté que se quieren llevar a Messi que en marketing lo veo fantástico porque son jugadores que ya dieron su mejor momento en otras ligas el problema viene cuando vengan por Bellingham el problema viene cuando vengan por Enzo Fernández el problema va a ser o sea no quiero que se mal interprete como el problema sino el debate pongámosle esa palabra el debate y respondiendo a tu pregunta Manu va a venir cuando quieran llevarse a futbolistas jóvenes que prefieran desarrollar su mejor momento en su carrera en Arabia Saudita hipotéticamente que en el Real Madrid que en el Manchester City que en el Inter que en el Arsenal que en el Liverpool que en el Barcelona estoy tratando ejemplos hipotéticos ahí me parece que se va a plantar el debate pero hasta el día de hoy cuando sigan fichando futbolistas de más de 35 o 37 años que van a buscar un tema económico jamás van a ser una potencia a nivel internacional opinión mía buen análisis me gusta me gusta y si me permites profundizar ahí hay interesante el debate calientito que es lo que decíamos con la MLS con la MLS justamente a ver de qué le sirve llevarse a Gerard a Ibra a Lampard a Dalguaje si Juan Afar uno o dos años pero luego comenzaron a vivir un poco más y se llevaron a Lorenzo Insigne y a Jovenco y a Bernardeschi Bernardeschi lo italiano como se llama Chaka Granny Chaka hay jugadores perdón Cherdan Chakiri se han llevado jugadores de un nivel que me parece que todavía podían dar mucho en Europa y ahí entra un debate más interesante ahí ya me gustó un poco la cosa porque cuando un futbolista prefiere ir a otra liga en su momento pick me parece que ahí hay un debate interesante pero todavía no veo un crack yéndose a Arabia Saudita te digo un crack te estoy hablando un crack no un jugador de medio pero un crack que quiera irse a Arabia Saudita y no al Barcelona y no solamente por dinero y no solamente por dinero que quiera ir a desarrollar su carrera competitiva a Arabia Saudita esa es la gran diferencia imagínate el tema de Benzema llama la atención porque me parece que pasar del Madrid directamente a Arabia Saudita es como híjole te fuiste del 1 al escalón 10 sin pasar por el 7 por el 6 o sea te fuiste directo y me parece que a Benzema le quedaba todavía mucho fútbol se hablaba de que iba a estar todavía una temporada más en el Real Madrid y a nadie le hubiera extrañado nadie hubiera dicho que raro que sigue Benzema ahí o sea de hecho le estaban buscando recambio no un suplente no directamente alguien que entrara en su lugar y que él se convirtiera en el suplente le estaban buscando alguien que entrara ahí para para digamos estar dándole minutos que Benzema descansara y no directamente se va para allá a mí sí me llama mucho la atención este caso de Benzema y ahora que tocamos el Madrid también lo que decía Ascenso de Harry Kane se está diciendo que el Madrid lo quiere el jugador según diferentes informaciones ha dicho en el vestuario quiero ir al Real Madrid el problema es la negociación que se vendría con el actual propietario del Tottenham que es difícil es difícil históricamente se sabe que es un señor complicado el mismo o sea no hay que irnos a otro ejemplo el mismo Harry Kane por algo está ahí porque cuando ha llegado a preguntar por él es muy cerrado y definitivamente es complicado ahora parece que es el momento de Harry Kane el momento contractual el momento de oportunidad además en el Madrid para llegar a ser un estelar no un recambio para ser un estelar ni más ni menos entrar en lugar de Karim Benzema ser el 9 del Madrid ni más ni menos pero dicen que se va a poner complicado el asunto por menos de 100 millones demasiado demasiado para un jugador con la edad de Kane y sabe que Kane tiene si quiere ganar títulos tiene que salir del Tottenham esa es la es así la triste realidad para él esa es la triste realidad del Tottenham es la triste realidad del Arsenal en los últimos años es la triste realidad del Dortmund equipos que están ahí pero le falta ese céntimo para juntar el peso y bueno es complicado Levy es un presidente un dueño de equipo complejo y yo creo que 100 millones es una locura o sea no creo que alguien pague eso si estamos hablando que ya por Jude Bellingham se habían pagado 103 más variables que llegaban a 120 y algo un jugador de 19 años con una proyección tremenda estamos poniéndole 100 kilos a Harry Kane es una locura o sea es demasiado demasiado para la realidad y demasiado para lo que puedes después de grabar para un jugador que tiene categoría que tiene mucha categoría que tiene mucho gol pero por edad y su momento me parece que ya fue el momento de Harry Kane el mejor momento ya lo vimos creo que fue en aquella definición con Pochettino en aquel equipo con Eriksen y con y con ese con esa escuadra me parece que ya ya vimos su mejor versión llegando a la a la final de la Champions incluso Carlos no crees que por la emergencia que tiene el Madrid de que se te fue tu 9 le estás buscando un recambio no tienes recambio incluso se te va el titular el 9 no crees que por esta emergencia diga está bien ahí te van los 100 es complicado la información era que la salida de Benzema condicionaba el mercado del Real Madrid esto es algo que se comentaba bastante pero no sé si va a ser Harry Kane y además especialmente porque se dice que él quiere romper el récord de Alan Shearer de la Premier League y con el Manchester United también interesado un Manchester United que está en Inglaterra le gusta Inglaterra a Kane por supuesto no es irse a un rival como el Chelsea por llamarlo así porque también parecía que el Chelsea es otro de los interesados y quizás el Madrid podría encontrar una alternativa no de 100 millones de euros pero que quizás tenga goles por ejemplo por ahí un hombre que se manejaba desde invierno era Dusan Blachowicz de la Juventus que va a estar fuertemente condicionado a quien queda como director deportivo de la Juve y me imagino que por 60 70 millones de euros no pasaría a Blachowicz y también recordemos sin ser un 9 el Real Madrid y por petición de Carlo Ancelotti quieren sí o sí Kai Havertz el jugador del Chelsea que repito no es un 9 lo han puesto de 9 en el Chelsea pero ahí es en donde digo no sé si están pensando en Havertz y Kane en Havertz y otro 9 de 100 millones me parecería muy extraño porque además también reconozco que tiene amarrado a José Lu que él va a llegar para ser más bien a ver no hacer 9 de titular no tendría que ser 9 de titular pero no 100 millones no sé no sé con qué con qué iría a ser y además escuché esto siempre lo de que el 2024 es el año y que van a ir por Mbappé o por Haaland ahí si es donde no lo sé es complicado entender el mercado del Madrid con la salida de Karim Benzema el tema que escuchaba el otro día estaba escuchando a los colegas de la cadena COPE el Madrid tiene dinero hoy día porque se sacó a Benzema encima y tiene cash y me hacen ¿qué pasa cuando tú tienes dinero y cuando tienes que salir al mercado? ¿cuál es la reacción de los otros equipos? cuando saben que tú tienes los bolsillos con dinero te van a cobrar te van a desangrar entonces ese es un tema también en la negociación el equipo que va a negociar contigo sabe que tienes dinero sabe que tienes cash no te vas a poder bajar mucho es una oferta de demanda entonces hoy día el Madrid se ha desprendido de un gran salario como el de el de Benzema sumémosle al de Marco Asensio sumémosle Hazard exactamente el de Hazard que era el más grande entonces ahí se te suma un pozo de dinero importante los otros clubes lo saben si te podían pedir cinco mañana te van a pedir diez esa es la realidad hoy día del Madrid totalmente es muy interesante y vamos a estar obviamente ahí a la expectativa de que pase con el Madrid porque justo Carlos lo que dices y se sabía si sale Benzema cambia todo el panorama no buscas nada más un recambio buscas el protagonista el nueve del Real Madrid que no es cualquier cosa no es fácil en cuestión económica y no es fácil también en cuestión de disponibilidad quién está a quién a quién metes ahí para tener ese protagonismo rápidamente chicos algún otro fichaje algún otro movimiento oficial o no oficial que se esté rumorando en este momento que les llame la atención como para compartir para hacer un comentario yo te confirmo un dato bueno esto ya lo han confirmado varios medios pero un jugador que conozco Manuel Ugarte Sporting de Lisboa fichaje para el Paris Saint Germain 60 kilos casi aproximadamente me parece un jugador interesantísimo porque lo lo entrevisté varias veces lo fui a entrevistar a Lisboa es un jugador nacido en Phoenix de Uruguay un equipo chiquito de barrio con un salto tremendo saltó directamente de Uruguay un equipo súper pequeño al Sporting de Lisboa la rompió en la Champions lo representa Jorge Méndez es un chico muy inteligente en una posición en la mitad de cancha en donde hay una necesidad de recambio con lo que va a pasar con Berratti que nos está claro también que va a ser Berratti si va a renovar o no y me parece que es un jugador de futuro se le preguntó a Marcelo Bielsa en la conferencia cuando lo presentaron en la selección celeste y va a ser el próximo volante central titular de la selección uruguaya por lo menos en los próximos creo y a ojos cerrados en los próximos 10 años seguro mucho talento mucho físico muy inteligente en su momento lo que hizo el Barcelona pero el Barcelona no tenía el dinero para ficharlo y me parece que se lo lleva el Paris Saint Germain casi que cae en el Chelsea pero al final el Chelsea se baja de la negociación porque no alcanzaba a llegar a la cifra así que ha elegido al equipo de las ciudades de luces yo tengo así de bote pronto Declan Rice podría salir del West Ham inclusive el CEO del West Ham dijo que le habían prometido que a este mercado le iban a abrir las puertas Otro fichaje interesante que tiene que ver con no sé si fichaje pero una situación que también manejo de primera mano con lo que va a pasar con Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella Es verdad Alexis Sánchez fue elegido el mejor jugador de la temporada del Olympique de Marsella entre los tres mejores jugadores de la liga francesa esta temporada en un renacer de Alexis después de aquel fatídico paso por el Manchester United el jugador más caro de la Premier que fracasa como Mourinho en ese equipo termina yendo al Inter de Milán es campeón de tres títulos en el Inter pero no se logra adaptar porque no tiene un cupo en esa línea de ataque con Lukaku y con Lautaro después viene Insagi termina saliendo después dice Marota que no lo podían pagar porque era un jugador caro es un futbolista caro y en el Marsella ha encontrado un renacer ojo con esta información que no es solamente mía sino que también la han publicado los colegas del equipo el movimiento del entrenador del Olympique de Marsella Igor Tudor ya que estábamos hablando recién de Vlaovic y la Juventus que podría ser el próximo entrenador de la Juventus si Allegri termina saliendo que también está un poco en entredicho el técnico italiano Igor Tudor es uno de los candidatos y por lo que ha trascendido se podría llevar de la mano Alexis Sánchez a la Juve que es un jugador que le ha encantado a Igor Tudor que ha tenido un rendimiento tremendo y la decisión al final la tiene Alexis Sánchez porque el entrenador que suena en el Olympique de Marsella hoy día es el muñeco Gallardo argentino ex entrenador de River lo dijo Pablo Longori hace tres días que el próximo técnico del Marsella tiene que hablar francés porque no le fue bien en cuanto a la comunicación con Tudor que se termina yendo antes con Sampaoli así que dijo que el próximo técnico del Marsella tiene que hablar francés el muñeco Gallardo habla francés jugó en el PSG jugó en el Mónaco y me parece que calza perfecto con el estilo de juego del equipo marseñés para un entrenador que no hemos visto en acción después de su gran éxito con River Plate bien 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 me gusta que toquemos estos temas y estos jugadores también porque obviamente otros grandes se llevan los reflectores pero mientras estamos viendo también mercados interesantes a ver Carlos ahora sí eso pasa cuando me pongo a hablar de Lukaku el Chelsea y el Inter se van a reunir y el Chelsea está con el plan de saben que el Inter no le va a llegar al precio que tienen Romelu Lukaku y el Chelsea va a pedir a Andrea O'Nana al portero va a decir ok quédate con Lukaku pero dame O'Nana quiero un portero me gusta mucho O'Nana y sé que por ahí está en los ojos del Inter y ya que mencionamos al PSG Julian Nagelsmann José Perfil acaba de ser el nuevo entrenador del PSG es verdad es verdad pues le queda a esto un buen rato vamos a estar escuchando una danza ahí de nombres entre humo entre movimientos oficiales confirmados y bueno ya lo saben aquí le vamos a estar dando cobertura ahora también echando un ojito allá a la a la Liga Árabe otro allá a la MLS porque suena por ejemplo Luis Suárez suena Sergio Busquets para acompañar a Leo Messi si vas a estar viendo todo esto porque va a estar va a estar muy interesante Carlos Enzo muchas gracias los dejo descansar porque sé que es allá tardecito si no son las 10 de acá son las 10 5 todavía a la noche no no yo pensé que eran 5 o 6 de la mañana no no dense son las 10 son las 10 todavía hay mucho margen de maniobra gracias amigos gracias a ustedes por seguirnos ya lo saben aquí abajo en la descripción redes sociales de todos nosotros y estén atentos al próximo episodio del podcast de cracks muchas gracias nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!